Mientras que viene Edu me voy a coger una kombucha Y voy a probar una nueva Que es la de La de la de Vale, hoy vamos a probar esta Que todavía no la he probado Pero he visto que el té verde viene súper 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 bien Para los pulmones, para catarros y todo ese Como estoy tan reventada Digo pues me lo voy a probar Encima es diurético Y viene bien siempre el té verde Viene bien para todo, me parece a mí Así que vamos a probarla, que yo no la he probado Pero ya sabéis que soy muy estupidina con sabores Eso también os lo tengo que decir Que yo con sabores hoy lo pego Y esto no Viene bien cerrada, no se pierde ninguna propiedad Guau Buenísima La de té verde os la aconsejo también Súper buena Bueno Hola ¿Qué estás tirando al agua? ¿Cómo vamos mamá? ¿Qué estás haciendo? Vamos a organizar esto porque no se puede meter Mochila pero sí se pueden meter las cosas ¿Dónde estamos? ¿En la playa? En la playa El banco Mochila 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 Edu con las piedras ya es feliz Mochila No te pierdas Pero son muy pequeñas y te estás manchando las manos, Edu Y aquí va el carricoche doble que está probando Y nada, voy a hacer sol, mira la gaviota Hace un día espectacular Bueno, aquí en la playa 20, no vio de hacia 25 Mira a ver Edu que anda haciendo porque innovaba rápidamente Te manchas todas las manos, Edu A ver, si dame las manos Bueno La mochila Luego las lavamos, venga Mira papá, maíz Maíz no, son piedras Maíz de piedras Mira, aquí la gente debe dormir porque hay una autocaravana Con vistas al puerto Y este es el parking que hay a la playa, está muy bien ¿Qué me enseñas aquí? Toma Vaya guay, tío No pasarás tú bien con unas piedras y unas flores ¿Eh? Toma papá Venga, voy a coger alguna más ¿Qué son para mamá luego? No ¿Para quién son? No, eso no, eso deja lo que es esta más feo ¿Pincha? No, no pincha, pero bueno ¿Qué hay? No, no tiene colores No son pinchos Claro que sí No es maíz, son piedras, Edu Yo voy a ir al agua un poco Mira qué guay aquí para sentarse, Edu ¿Te sientes con papá aquí? Venga, baja por ahí, siéntate Venga Venga, no pasa nada Vete normal, que no caes Venga A la aventura No caes No, no caes Papá, ayúdame Ven, dame la mano Vete hasta esta piedra y dame la mano Venga Venga, ven hasta esta piedra Que aquí no pasa nada Pon aquí el pie, ya verás Ahora levanta el culo, ya verás Levanta el culo Levanta el culo Que no pasa nada Venga, venga, León Pero espera que quiero caga hasta el niño Levanta el culo Levanta el culo No pasa nada No pasa nada Levanta el culo Que no hay nada, Edu Venga Venga, muy bien Eso Viste, que no pasa nada Venga Venga, toro Ahora si estás aquí con papá Aquí al lado Venga Aquí Viste, que guay Si me caigo por ahí No, porque está papá aquí agarrándote Si no me encajas Claro que sí Venga, vamos Papá ¿Qué le toca ahora? ¿Dónde vamos papá? ¿Dónde vamos? Dile hola Alana ¿Dónde va Alana? Vamos a merendar en la mochila papá En casa Agua, agua, agua Ahora pido yo agua Déjale a Alana que estás de ella Deja pasar a Alana, Edu No, mira, quiero agua ¿Cómo que me pillé? Mira Mira Quiero comer Mira papá Claro ¿Qué pasa con que no hay? ¿Qué tal dormiste la siesta? ¡Puá! Yo voy a la playa Pequiner, papá Y luego Y luego Vemos a la playa ¿Vale? Bueno ¿Qué tal va a ser Jules? Muy bien Una pasada Una pasada Una pasada Van cómodas, ¿eh? Sí, abril va a tener hambre ¿Pero vamos a parar a dar res de comer? Vamos a parar a dar res de comer Y a Alana Bueno, esto que ha comido Son las 2 de la tarde ¿Qué va, no molesta? Estoy charlando Que aquí en un banco de estos O en la arena O en... No, donde paremos a comer Sí, de donde paremos a comer Porque si no se puede ir Deshaz todo tal Mejor entretenerlos así Una pasada que hace Veintipico grados Y no hay nadie Parada técnica Parada técnica para dar de comer Aquí a mamá A Alana y a Abril ¿Cómo vamos? Vamos a ver Gracias Briefing del día No toques las cosas Pues briefing del día Abril tomándose el bibi Para irnos a comer todos al bar Así que Y a Alana como vas Porque Edu está allí Que no para ¿Qué prefieres? Un potito rancio Edu Un potito rancio Con agua caliente Aquí Sin lavarnos las manos O ir a la hamburguesería Comer ketchup Patatitas Agua fría Agua fría Con mucho hielo Lavarnos las manos ¿Qué prefieres? Hombre Adiós ¿Taluego? ¿A dónde? ¿Taluego? ¿Cómo te vas a ir tú? Adiós Adiós Venga Luego nos vemos ¿Vale? A la vale ¿Taluego? ¿Vale? Luego nos vemos ¿Vale? Yo lo que tengo miedo Que se queme Es que no quiero Que me ponga A llorar A la cabeza A la cintura Venga Alana Vamos A ritmo Mamá Estatua A la cabeza A la cintura Es que me la Me loco acá Me loco acá Me loco aquí Me loco aquí Estatua A la cabeza A la cintura Es que me la Me loco acá Me loco aquí Me loco aquí Me loco aquí Estatua ¿Vale? Vamos a poner una cama Nada, chico ¿Veis jarradas? Sí, pues una de esas Una jarrina grande Sí Papá Papá Él quiere una Una cola cero cero Si tiene latas Pues una lata Y él una botella de agua O sea Un vaso con hielo Con agua Y una agua Y agua Es que le flipa el hielo Yo con la lata No, no Una botella de agua Pero que traiga el vaso Con hielo Friado La botella me da igual Como ya trae hielo Me da igual Y una cero cero, ¿no? Una cola cero cero ¿Veis jarradas las manos, papá? Ahora mismo ¿Veis jarradas? ¿Veis jarradas? ¿Veis jarradas de lado? Aquí me da sombra, ¿eh? Aquí estoy muy bien Vamos a ver ¿Veis jarradas de lado? No 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 Vaya guay, agua con hielo tío Una cervecita fría Hasta ahí Un poquito más Ya, sí, luego echas más Estamos en la mejor hamburgasería Que siempre vamos a venir aquí Bueno, siempre que venimos a Lua Ya, Lana Y vamos a comer Le voy a dar el poquito a Lana porque esta que se muere de hambre Y nosotros vamos a comer, pues nada, un bocadillo con patatas y eso Me salto la dieta Y tenemos a Brilaki que acaba de tomar el birri Está encantada Y aquí las tengo a las dos conmigo Y bueno, cuando termine de darles de comer os cuento Porque Lana no me deja Ya, pero si hay que tener mucho cuidado Porque esta es el espatarra Pues atarrada entera ¿Vale? ¿Vale con el agua, mamá? Lana tiene mucha hambre, ¿eh? ¡Mamá! Dale Edu A Edu se le encanta, ¿eh? ¿Eh? Pues que huelen mejor que las mías, ¿eh? O las oliste Toma, papi Toma, papi Pobre, que le va a acabar cayendo Limpia el morre, que a él Que bueno, porque ahora va a comer patatas y no es un pecho Pero hay también fruti ¿Está rico? ¿Te gusta el aná? No ¿Cómo está el agua, Edu? Se ventiló el potito, vamos, en un minuto A Edu le encanta el agua frío Quechuga en abundancia Echáis bien de quechuedo Ole, ese, ese El vaso si quiere pa' que no... Hamburguesotra con de todo El vaso este Gracias Nada, aproveche Gracias Y tú a ver mamá, ¿qué pediste? Uy Yo, patatitas Patatitas Yo también quiero quichu, dame quichu ¿Y qué más? ¿Y con qué más? Así, Edu Y un bocadillo de, mirad, la L de lomo Que tiene un formato hamburguesa, pero es bocadillo, ¿no? Qué guay, ¿no? Qué rico ¿Qué tal las patatas, Edu? Carillo No 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 Alana Alana ya no puede más Esta es la aventura, esta es la aventura del domingo con tres bebés Cada loco con su tema Estatua Una durmiendo ahí Y una llena de mojones La otra llena de mojones y que no quiere parar quieta Y este que vendrá ya reventado ¿Qué barco elegimos hoy? A ver Abrimos ya Venga Good morning, buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, bueno Hoy es lunes Agotada me hallo, de verdad os lo digo La primera de todo La primera de todo me voy a echar un poco de crema Porque Tengo a la cara Ah, tengo que deciros una cosa Ah, confesión total Confesión de lunes Sábado Domingo La he cagado pero bien He tenido como una No sé explicaros cuánto No cantidad en sí Sino en mí M M M es por todos los lados Pero bueno, yo tengo que reconocerlo aquí Tengo que decir la verdad porque Si no No A ver, yo siempre digo la verdad ¿Para qué voy a mentir? Me he puesto fina filipina A chocolate Me parezco un sapo inflado Puff Mirad, mirad ¿Qué es esto? What is this? ¿Pero qué está pasando mi cara? Dios mío Algo está ocurriendo Yo me veo en la cámara como el culo Y luego me veo en el espejo Super divine No me acerco más a la cámara Nada chicas, pues nada Sobre la clase que llevo tarde Que son y veinte y pico Y dije que no se vende Esa era Lista Pues que si no me ha decento ahora Luego ya entra un bucle Doy la clase Yo no sé cuántas Y aquí ya estoy Hecha una M Estoy grabando con unas pintas Y unos pelos Y una cara Que me temía, da miedo Y pues unos plan Unos plan, de verdad Los plan Yo no me gusta verme así luego Porque ahora mientras estoy grabando La pereza de ponerme un poco decente Y va a decir guapa Pero bueno, guapa ¿Dónde quedo ya? Entonces bueno Pues un poco decente Y luego No me apetece ahora Y luego cuando me veo en el espejo Digo yo Pero yo Pero yo Pero en qué momento La pereza se apoderó de mí Y no me dejó ponerme un poco Endecentada Joder Oye, no sé qué me pasó Me lavo el pelo Y enseguida se me engrasa Esto debe tener que ver Algo con la lactancia O alguna cosa de esta De la maternidad O que me he pasado con el oscuro Y entonces me veo yo Súper El pelo súper sucio Ay Dios ¿Cómo estamos? ¿En qué mundo vivimos? Hemos terminado de comer Se ha hecho todo en casa Todo Todo, todo ya Y ahora lo que voy a hacer Es grabar Que tengo que hacer Un trabajo para Chelino Y ya sabéis que soy embajadora De Chelino Y pues una vez al mes Tengo que hacer Los trabajos de Chelino Así que voy a preparar Los stories Para hablaros un poquito Sobre Chelino Y poco más Vamos a seguir Tengo una preparada Para Halloween Tengo un reel pensado Para Halloween Que me motiva muchísimo Pero muchísimo Me motiva El reel de Halloween Se está aprendiendo Llorando A ver qué le pasa ahora Bueno mirad Cómo está esta habitación Cómo os la enseñé Por la mañana Y cómo vuelvo a estar Porque hay que lavar ropa A tutiplem Esto es ropa que fui Sacando De todos los sitios Que tengo guardada Para Para usar En fin Y bueno El cambio de cama Y todas esas cosas Así que tal que así estamos Ay Qué vida esta Y nada chicas Eso Prácticamente hoy Estábamos de lunes Los lunes Pues está uno más Con menos ganas De hacer cosas No veo el momento De ponerme a dieta Sinceramente Os lo digo O sea Es una burrada Pero es así O sea Lo necesito Tengo que ponerme a dieta Tengo que hacer las cosas Bien Tengo que todo Perdonad Tengo que todo Pero yo pues No me veo motivada Yer me iba O sea Me iba Mi cabeza se iba Le dije a Aido Estoy súper débil Y no puedo más Digo me voy O sea Me estoy yendo de aquí Estábamos cenando Y la verdad Que me encontraba Súper súper débil Así que bueno Nada Cuidado 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 Pero como tienes esa risa Ahora que te cojo El culet El culet Me cago Pues nada Chicas Eso que Abril está durmiendo Hemos achicado ya Lo de por la mañana Ya tenemos Solo dos tendales Había cuatro Ahora solo hay dos Y todo esto Para recoger ¿Qué pasó? Y Y pues prácticamente eso Ahora Lo que voy a hacer es Enseñaros algo Que ya hago tiempo Ya aguardando Acumulando Acumulando ¿Vale? Que es cosas que me han llegado De Zara De Straybarius De todos los sitios Y bueno Empezamos Mirad Camiseta de Zara Que quería enseñaroslo Porque es que Ya vamos O sea Ronda ya la vergüenza ajena O sea Me compro cosas Y como no salgo de casa Uno y otro al final Luego nos las enseño Y me da rabia Porque Hay un montón de cosas Bueno Debería ir a devolver algunas Que no me valen Esta camiseta Es básica Es la talla L 8,95 De color nude Así Muy bonita Que encima Me queda ahora bien ya Cosa que Que es maravilloso Gracias señor Pero bueno Sigo teniendo un barrigón Bastante importante También os lo digo Me ha llegado esto Pero no puedo decir lo que es Porque es una surprise Para Muy importante Muy importante Muy importante Y es la casa Camisetas De Dani Bárez Dani Bárez Ha sacado Una línea De camisetas Nueva Antes tenía Bueno Y sigue teniendo Supongo La línea De camisetas Con Titín De Fight for Life Que nosotros La tenemos Obviamente La tiene Edu Junior Y ahora tenemos Papá y mamá Las que ha sacado Nuevas Dani Bárez Un beso enorme Dani Te espera un futuro Brillante Y lo sabes Te queremos un montón Eres una persona Maravillosa Estupenda Aparte de ser Un luchador 10 Así que Muchas gracias Por enviarnos Estas camisetas Y pronto Las estrenaremos Todos Yo me he pedido La XL Porque la XL Así me la pongo Un plan Que estoy como Un vallenato Y entonces Como la XL Voy a disimular más Pero además Me la pongo Rollo vestido Así que bien 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 Más cosas Alana ¿Qué más Alana? ¿Qué más? Bueno Me he pedido Estos super pantalones De pana Micropana De Pull&Bear Son la 40 Y la talla La 40 Y no me acuerdo Cuanto cuesta Pero da igual Independientemente de eso Me los pongo Mirad Para abrochar Me queda todo esto De la 40 Imaginaros Pero que el color Es muy chulo ¿Verdad? Pues igual Una 44 A lo mejor Me queda como Ya como un payaso Porque claro Tema pierna Pues imaginaros Me cae Que te cojo el culo Pero es un color ¿Cómo es este color? Lo que pasa Que tengo que devolverlos ¿Eh? De polusão Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale Camisetas básicas De Pull&Bear Que me parecieron Super buenas Estas de color crema 7,99 Y es la XL En plan camiseta Así suelta Que luego cuando Yo Me quede ya En mi peso Pues me quedaran Bien también Porque me gustan Las Oversight A Tutiplen Así que estas dos camisetas Son la pera La caña limonera Y me han costado A 7,99 Cada una En color beige Y obviamente En color blanco Además tiene una calidad Super buena Y es super gruesa La tela De esto que no transparenta tanto ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Diréis Madre mía Esta niña Esta niña Con la cantidad de ropa que tengo Es de cara Y punto pelota Porque realmente No me solucionan Y no me veo yo bien con ellas No sé si es por la orondez Que traigo O por qué Se hizo la luz Vamos a poner un poco De luz amarilla Este vestido De Bershka También Es precioso Ah no Este es de Stradivarius Las botas Las botas son de Stradivarius Sorry Es de Stradivarius Las botas Son muy guapas También os lo digo Este vestido Es lo más bonito Que había visto Hace mucho tiempo Pero qué pasa Que al tener Tanta Barris Barris Pues yo me veo Bastante mal Porque parece que estoy Embarazada realmente ¿Vale? Me sale así la barriga Y eso Pero tiene una abertura En la pierna Y todo Que vamos Que es precioso El estampado es precioso El color es precioso Pero a mí me queda Como el Q ¿Vale? Así que 25,95 Y me he cogido La talla L Que bueno Aún así la M También podría valer Pero bueno Os lo recomiendo muy mucho Porque es un estampado Súper bonito Queda súper bien Aquí el escote Y además Esa abertura En la pierna de lado Que no tienes que forzarla Para que se vea Por cierto Es una maravilla Porque bueno Pero mirad O sea Sigo igual Sigo igual Es desesperante Vale En este También este Que lo hay de varios colores Y os lo recomiendo muy mucho 25,99 Y es la talla L Me encanta Es el color crema Este así Mirad Mirad A ver No es cashmere Como los de Zara Que cuestan 50 euros Pero emula el cashmere De los de Zara De 50 euros Solo que este me ha costado 25 Es mucho más elástico Y es oversight Y me lo estoy probando aquí Con vosotros Que todavía no lo había probado Pero es una maravilla Cuánto de confies Esto así Imaginaros Este con el té en la mano El sonido de la cafetera Un café Olerlo No sé qué Unas hojas de otoño Y ahí tenéis Un super reel Mega bien hecho Y perfecto Con un corazón Porque os quiero Ah pues mira Igual lo hago Porque oye Visualmente es bonito Pues yo soy tan tan de casa Que luego no hago ese tipo de reels Pero mira Igual os hago un reel de ese tipo Así en primer plano Mirad las manos Hago así en primer plano Luego sale humeante Luego suena la máquina Luego Huelo el café Luego pongo una vela Tal Y ya tenéis un reel Que os cagáis Ay Que confi todo Para el otoño Autumn Mood otoño Estos pantalones Que me pedí La 42 Super mega elásticos 17,95 Pero claro Que pasa Que me quedan fatal Que encima Me quedan grandes de arriba Y luego la pierna O sea No hay por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlos Pero en vuestra talla Está muy bien Son altos de cintura Son muy elásticos Y están bien Bueno Esta falda Que me súper encanta Y tiene además La blazer a juego Y Adana Tiene la blazer a juego Tiene unos colores súper bonitos Mirad que cuadro es más bonito Es con azul cielo y rojo Es muy bonito El cuadro que tiene Y vale 22,99 Me cogí la XL Que me queda perfecta Tengo que decir Y es falda pantalón Vale Parece falda De estas cortitas Que se llevan ahora Pero en realidad Es un pantalón Vale Y queda súper súper bien Y todo Pero yo lo voy a devolver Porque Parezco una vacaburra Por detrás Tengo celulitis Hasta ahora Yo no tenía retenciones Ni nada Pero me ha salido Celulitis bastante Y como todavía No he eliminado Ni he drenado Bien Pues como que Me veo un poco ridícula Con ella Que buenamente Con unas medias A lo mejor marrones Unas botas Sí pero bueno No me voy a autoconvencer Lo voy a dejar Porque además es muy corto Y creo que es demasiado corto Para mí Luego He venido este vestido Voy a por Alana Alana Es muy mono La verdad Que yo creo que Lo van a mostrar Más de una influencer 29,95 En la talla L Y la referencia La podéis ver por ahí también Vaya Ahí la tenéis Y es este vestido Que se ata aquí Es camisero Queda muy guapo Muy mono Pero yo lo mismo Operación Me lo pongo Y se ve ahí esto Y yo ¿Qué queréis que os diga? Pero no me apetece Una M Verme así En el espejo Prefiero disimularlo Y pues cuando esté un poco mejor Ponerme algo Y que me quede bien Y me siente bien O que yo me sienta a gusto con ello No quiere decir que me quede mal Que bueno Que para mí sí Pero a lo mejor el resto De los ojos humanos A lo mejor no Pero para mí sí Entonces mientras para mí me queda así Pues yo no lo quiero No lo quiero Y no lo quiero Alasí me lo voy a quedar Yo creo que ya os lo enseñé Pero por si no os lo había enseñado Sigue aquí en la caja Y si ya os lo había enseñado Pues mira Repetimos Tengo XL995 Esta es la referencia Una camiseta básica De algodón De manga larga Que es negra Y un poco elástica Esta es maravillosa Para todo el invierno Genial Y la tenemos que planchar un poco Porque viene un poco así Arruada Vale Y este conjunto Que ya os enseñaré Puesto Alana Y este conjunto Que jugamos al disimule Que yo tengo la barriga Sí Que sigo igual Que sí Pero Y que esto es apretado Sí Pero yo siento que disimula un poco más Mirad Esta Este es el conjunto Que me he cogido en Zara Que es el jersey Súper suave y amoroso Que igual tenía que haber cogido En XL Me he cogido la M Pero bueno Queda ahí como Por encima de la barris barris Y como que disimula un poco ¿No? Lo que viene siendo esto Vale Si me pongo de lado Se ve perfectamente Que todavía tengo barriga Y que estoy así como estoy Y si me pongo de espaldas También Lo que pasa que No transparenta ¿Vale? Y es de un tocar De un tacto así Muy amoroso De verdad os digo Que este conjunto Es ideal Ideal Lo hay en color también arena En color así beige arena Y me parece Súper Pero súper Cómodo Calentito Y bonito Y elegante Dependiendo Como lo Como lo Como lo Lo Adornéis después Así que Os lo Recomiendo Muy mucho Y me ha costado 17,95 El jersey Y 15,95 La falda Y ya os digo Lo tenéis en gris Marengo Creo que es Y luego En beige Y me parece Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Qué os parece? ¿Os gusta este? A ver A mí no me queda tan bien Pero seguramente A vosotros os queda Espectacular Eso no es Pues eso He de que reconocer Que tengo un hombre Que me muero Todavía no he comido Vale Se han llevado Muchísimo los shockers Durante todo este verano Pero yo Como no he salido de casa Pues ahora me lo pongo Yo de moda El shocker otra vez Que creo que se sigue llevando Pero bueno Por si acaso 9,95 Ya os digo Que yo Independientemente de eso Me he quedado con ganas De ponerme un puñete El shocker Y no sé Pues en algún momento De la vida Lograré ponerlo Vale Me he cogido este Que me parece ideal ¿Eh? Y lo que hace el shocker Pues hace que parezca El cuello más largo Que yo ya lo tengo largo De por sí Y más estilizada La figura Con el shocker Este pues así Un vestido Y todo Bueno pues eso A ver Yo esto me lo pondría En un cuello cisne negro Me lo pongo por encima Y queda súper mega fantástico Así que aquí tenéis el shocker Que queda prácticamente ya Mira, mira Mira como estoy Que casi casi el brazo Bueno, en fin Lo guardamos Que viene muy bien En una fundita Súper bien Y ya tenemos aquí El shocker Que ha costado 9,95 Muy bonito El shocker Y lo siguiente Que esto ya os lo he enseñado ¿No? Y es que yo creo que ya os lo he enseñado Pero como no lo he colocado todavía Es el forro polar de Alana Y el gorrito Que bonita estará con ello ¿Mamá qué? ¿De qué? ¿Mamá qué? ¿Qué haces con las toallitas de Chelino? ¿Limpiando el suelo? Es que Chelino sirve para todo Hija Claro, desde que mamá se embajara De Chelino Derrochamos Tiene un genio Es una geniuda 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 Hasta luego Adiós No estás llorando de verdad Y lo sabes No estás llorando de verdad Y lo sabes ¿Tienes moquetes? No terminamos de quitar los moquis, eh Moquetes ¿Moquetes? ¿Quién es la del espejo? Uy ¿Qué sería te pones, hija? Y nada Básicamente Eso es lo que quería enseñaros Así en grosso modo Y súper rápido Quería compartir con vosotras Y ahora me voy a poner a esto Ahora me voy a poner con esto Porque voy a hacer un reel Para Halloween Que ya habréis visto seguramente Cuando veáis este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!